Y ahora nos comunicamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, y Josefina Bonilla, salubrista, miembros del Comité Científico Interdisciplinario, para conocer cuáles son las proyecciones de la pandemia en Nicaragua en los próximos meses. Doctora Bonilla, doctora Amador, gracias por estar en este programa. Ayer, en el último informe que brindó la ministra de Salud, dijo que el número de contagios semanales se redujo a cerca de 200 y el número de fallecidos a 5. Oficialmente, pareciera que están diciendo que la pandemia del COVID-19 ya se terminó en Nicaragua, hay un estado de relajamiento general en el país. Doctora, ¿qué interpretación hace usted de ese mensaje oficial? Bueno, en realidad hay un aparente relajamiento, pero yo he visto muchas señales de la precaución de algunas personas al respecto, y los datos oficiales del Ministerio de Salud a nosotros, los salubristas y los médicos, nos han servido para poder contrastar con otros seguimientos que estamos haciendo tanto, por ejemplo, al Observatorio Ciudadano, que próximamente vamos a poder contrastar eso dicho ayer con lo que se va a decir este fin de semana por parte del Observatorio, pero también muchas otras señales. Nosotros hemos tenido que hacer búsqueda de indicadores, tales como indagar de la mejor manera posible con las limitaciones que se tienen, por ejemplo, también los entierros que existen en los cementerios, también el boca a boca, el rumor de las personas que ha sido muy válido en esta epidemia para realmente saber cómo se está comportando. Es una realidad que no tiene nada que ver la situación actual con la que tuvimos en mayo y sobre todo también en junio, en la primera quincena sobre todo. Entonces esos cambios se van dando, pero sabemos que en toda epidemia, por los principios epidemiológicos y por la vivencia de esta epidemia en particular en otras partes del mundo, sabemos que realmente hay un apaciguamiento, por así decirlo, del número de casos, pero también a veces yo diría, y que me parece que siempre lo tengo presente aquí en Nicaragua, que también el virus actúa también en sitios donde no podemos dar un seguimiento tan cercano. Sabemos que nos dicen, el observatorio de la semana pasada nos indicaba que hay entierros de forma irregular en Madrid, en Matagalpa, en Caribe Sur, y eso también lo contrastamos con los rumores o con la llegada de las conversaciones que también nos dicen que en estos sitios hay actuación. ¿Cuánto nos viene hasta el observatorio de otros lugares? No lo sabemos. Rafael, ¿hay indicios de que se está gestando una nueva ola, un rebrote? ¿O esa precaución, esas advertencias nacen del comportamiento del virus en otros países o en los países de Centroamérica? ¿Qué capacidad de pronóstico existe en relación a ese riesgo? Bueno, en realidad estamos viendo lo que ha pasado en otros países, que se comenzó una meseta y una aparente disminución, un poco como lo planteaba Josefina, ¿verdad? Sobre todo por la dificultad de recolectar los datos en los lugares donde más se está produciendo el fenómeno en este momento, que como hemos insistido, son en las comunidades rurales e indígenas, ¿verdad? Más que en la ciudad. Es decir, la epidemia se extendió en todo el territorio nacional. Pero, siendo más puntual con tu pregunta, quería aportar algunos datos para la reflexión. Bueno, hay varios reportes que dicen que por cada persona identificada, confirmada, existen alrededor de entre 10 y 12 más que no se han identificado. Si tomamos en cuenta ese dato y nos basamos en el análisis que hizo el doctor Hernández y su equipo sobre la sobremortalidad, que en alguna medida nos da un indicador bastante, digamos, tomamos evidente y objetivo sobre los datos oficiales, ¿verdad? Que maneja el ministerio de cuál fue el fenómeno de la sobremortalidad este año, comparándolo con los años anteriores. Que recuerden que se saltó de 66 muertos por día a más de 120. Y lo único que cambió en ese periodo fue el fenómeno de la epidemia. Es decir, esas 4.429 muertes de ese periodo son atribuibles, mientras no se demuestra lo contrario al COVID. Entonces, si tomamos esos dos datos, que por cada caso definido lo multiplicamos por 12, ¿verdad? Tendríamos que en Nicaragua se produjeron alrededor de 53.148 casos sintomáticos. Ahora, hay que recordar que lo sintomático apenas es el 20% del total de los contagiados. Si tomamos en cuenta eso, se nos elevaría a 318.900 aproximadamente personas que han sido contagiadas, ¿ok? Si tomamos en cuenta la población de Nicaragua, que es de 6.5 millones de habitantes, tendríamos que apenas el 5% de la población ha sido contagiada. O sea, es un dato bien pequeño. Suponete que metámosle un 100% de su registro, pues, a todos estos datos, y que se nos eleve alrededor del 9% el porcentaje de contagiados a nivel nacional. Ahora, si recordamos, el tema de inmunidad de rebaño, se habla que para que se llegue a ese momento, dependiendo los autores, ¿no? Algunos mencionan hasta el 20%, pero en general se refieren alrededor del 50, 60, del 70% para adquirir la inmunidad de rebaño. Pongámonos por debajo, 20%. En el mejor de los casos, teniendo en cuenta con su registro y todo, que tengamos el 10% de la población contagiada en este momento, quiere decir que todavía tenemos, bueno, primero el 90% de la población que no ha sido contagiada. Y si nos ponemos al nivel mínimo que se ha reportado de la inmunidad de rebaño, el 20%, todavía nos quedaría exactamente la misma población que ya tuvimos hasta este momento, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con este dato? Tienes una población enorme todavía susceptible. La gente bajando la guardia, como se ha mencionado en diferentes momentos. Pero además de eso, el contagio comunitario mayor, porque el virus anda circulando en mayores cantidades y en mayores lugares. Entonces, si vos ponés estos tres elementos, definitivamente que creemos que se va a dar un rebrote importante en corto plazo, sobre todo por el comportamiento social que se ha reforzado hacia la irresponsabilidad o hacia el relajamiento o hacia el aburrimiento ya de estar siguiendo las mismas pautas, ¿verdad? Y entonces quería destacar esto de cuál sería la población que se ha contagiado y lo que nos falta por contagiarlo, que es todavía la gran, gran mayoría. Entonces, si nos da estos factores, a mí me parece que se da como una especie de tormenta perfecta para un rebrote importante en corto plazo. Cuando dice el doctor Abador, corto plazo, doctor Aboría, ¿de qué estamos hablando? Estamos prácticamente en la primera parte del mes de agosto. Mucha gente dijo, bueno, septiembre, octubre. Y por el otro lado, ¿qué tan severos son esos rebrotes? Después de que ya se vivió, pues, en los meses de mayo y junio, un aumento de altísima mortalidad como resultado de esta enfermedad. Sí, realmente, realmente parte del apaciguamiento que ha habido, digamos, de la disminución en el número de casos, en parte se debe a acciones que la sociedad tomó, digamos, en semanas anteriores. Y depende de la reactivación de algunas actividades que no se estaban haciendo que realmente pueda aumentar este brote. Es muy variable y cada día el riesgo puede disminuir o aumentar. Pero ahorita nosotros, por ejemplo, esta semana estamos cargando lo que hace una semana se hizo. Siempre tenemos que recordar ese periodo de incubación, ¿verdad? Entonces, hubo un periodo de cierre de escuelas, por ejemplo. Las iglesias continúan cerradas con las actividades principales, que es un sector relativamente amplio. Las universidades también, que insistieron tanto en la primera fase, en continuar abiertas, muchos de ellas presenciales, hasta que se llegó al nivel de que un rector de una universidad falleció y parte de sus directivos también estuvo muy contagiado. Entonces, ahora están siendo mucho más prudentes en cómo realizar actividades presenciales. Entonces, de todo ese des y maneje que se va haciendo en la sociedad, pero nosotros también ya tenemos un aprendizaje. Y sabemos que si la universidad abre, ayer escuchaba la UCA, por ejemplo, en sus planes de reapertura de una forma híbrida, ¿qué son las acciones que se tienen que tomar? Lo que asusta realmente es que nuestro transporte público no conocemos medidas que se estén tomando para ordenar de alguna manera que pueda evitarse tanto cercanía, digamos, de las personas en los buses, diferenciando horario o poniendo unidades, lo que sea que se tenga que hacer. Entonces, en ese balance entre unas cosas que se están haciendo y otras no, pues yo creo que realmente nos hace falta información. Por ejemplo, yo quiero decir que sabemos que ministerios, instituciones públicas, aunque no se ha divulgado así con un anuncio que debiera de hacerse porque es parte de la tranquilidad que se le da a las personas y del derecho que uno tiene a la información, hay muchos ministerios que tuvieron que tomar las decisiones de hacer teletrabajo y enviar a los mayores a sus casas después de haber sucedido muertes y enfermedad. Entonces, en esos balances no lo podemos saber tampoco exactamente cómo va ese movimiento. Y yo pienso que a veces el hecho de tener unas condiciones tan negativas para nosotros como Nicaragua en comparación con todos los países del mundo, por ejemplo, lo de la prueba, creo que le ha agregado al nicaragüense jugar más al personaje nuestro huehuense sabio, al sabio y no al timador y al tramposo, sino tratar de ser responsable porque entendemos que solo yo misma me puedo cuidar y nadie me está cuidando. Entonces, ahí tenemos realmente podemos hacer un buen balance hacia sociedad civil que ha sido capaz de organizarse. Hay mil expresiones nuevas en sociedad civil, la unidad médica, o sea, hitos que se han logrado en este corto periodo como sociedad que dice de la capacidad que tenemos los nicaragüenses hacia un mismo fin, que en este caso es salvar vidas y cuidar la salud. Y el gobierno ha venido tomando algunas acciones un poco, un poco, bueno, un poco, no voy a quitar la palabra, un poco, lentos con respecto a la necesidad real, que es una emergencia, la emergencia nunca puede ser lenta, ¿verdad?, para tomar esas acciones con respecto a los equipos de protección. Sabemos que los servicios de salud se están reorganizando nuevamente y todo eso, y esperamos que en un nuevo aumento, un nuevo brote significativo de aumento de casos se tengan mucho más condiciones en las instituciones públicas también. Pero quiero decir que uno de los principales problemas que como nación también tenemos es esa falta de comunicación entre partes del sistema de salud, ¿verdad? Yo mencionaba el informe que brindó ayer el Ministerio de Salud, pero la misma vicepresidenta de la República de lo que está hablando es de que ahora supuestamente Nicaragua va a exportar, va a producir y va a exportar una vacuna fabricada por un laboratorio ruso en Nicaragua, una vacuna que ni siquiera existe. Y aquí ya se está anunciando que se va a fabricar y que se va a exportar. Hace cuatro meses se hablaba como mágica solución de la importación de este producto fabricado en Cuba, el interferón. Ya el interferón ya no se habla. En otro momento hablaron de las pruebas donadas por el Banco Centroamericano y tampoco vimos nada de las pruebas. ¿Cómo repercute el mensaje oficial en la capacidad de reacción y de preparación de la sociedad, Rafael? Ese es un buen punto, Carlos, porque precisamente tirar esa información como exitosa, victoriosa, confunde y tergiversa en el imaginario de la persona cuál es la verdadera situación, haciendo pensar también que la solución va a venir solamente de la vacuna. En primer lugar, estemos claros que en Nicaragua no hay capacidad para hacer la vacuna. En última instancia habrá capacidad para, a partir de lo que manden, si acaso los rusos la mandan y la aceptamos, ¿verdad? Ya una vez leó finizada, es decir que la mandan como polvo, aquí se procese y se envasa. Tal vez a ese nivel pudiéramos tener de capacidad técnica en Nicaragua en este momento. Entonces hay que poner la información en su contexto correcto para que las personas sepan realmente qué esperar o qué no esperar. Aquí el punto es que la vacuna no está lista. No se ha aprobado todavía en la fase 3 en suficientes personas para decir que la vacuna es primero efectiva y además segura. Falta un tiempo necesario que no se pueda cortar porque las personas tienen su tiempo para reaccionar a eso, recolectar la información, analizarla y dar un reporte serio y confiable al respecto. ¿Verdad? Todavía falta caña que molera en ese sentido, como decimos en buen nicaragüense. Ahora, el punto es que, como mencionaba, tenemos muchos, muchos nicaragüenses todavía susceptibles a entrar en contacto y a desarrollar las diferentes formas y expresiones de la enfermedad. ¿Verdad? Mientras viene la vacuna, si nos seguimos comportando como nos estamos comportando, la explosión de casos, sobre todo por la gran cantidad de circulación comunitaria que existe, se nos van a ir encima. ¿Verdad? Y aquí es donde retomo lo que planteaba Josefina. La respuesta está en cada uno de nosotros. Hay que reforzar las acciones que se han venido definiendo, pero ahora que conocemos mejor el comportamiento de la enfermedad y su mecanismo de transmisión, etcétera, poder comenzar a hacerlo de manera más inteligente, más efectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, quizás ya no va a ser necesario tanta severidad en toda la población de restricciones de movilización si se hace con criterios de higiene y de seguridad adecuados. Si la gente que tiene que salir a trabajar define un protocolo de protección para llegar seguro a su trabajo y regresar seguro a su casa, podemos mantener la economía funcionando, pero se tiene que hacer siguiendo una nueva normalidad que no teníamos antes, adoptarla con forma de vida nueva, que nos va a significar ser diferente a como veníamos siendo en un pasado relativamente corto. Pero aquí el punto es que existen nueve, o sea, ya tenemos suficiente información y suficiente experiencia que se ha demostrado que tomando acciones sencillas, pero bien hechas, tienen su impacto en el control y la transmisión de la enfermedad. En esa fase tenemos que reforzarlo ahorita. Lo que estás diciendo, ¿cómo se proyecta en el tiempo? Es decir, esta manera de adecuar la vida, por lo menos de las empresas, de organizaciones, de gente que ha respondido al coronavirus en Nicaragua, es algo que se va a prolongar para el resto del año. Es decir, esto no cambia en el mes de septiembre o en el mes de octubre o más adelante, Josefina. Bueno, no es para el resto del año, sino para más. Y ese más no podemos definirlo actualmente, pero definitivamente estamos hablando, pasamos la Navidad con nuestras nuevas costumbres, nuestras nuevas costumbres, y vamos a planear con tiempo la Navidad, cuidándonos frente al coronavirus, y al mismo tiempo nos pasamos llevando otras transmisiones de enfermedades, ¿verdad? El lavado de manos y todas esas son para todo. Pero yo quiero decir que todo este tiempo que ha pasado, pues al gremio médico, digamos, a los médicos nos ha tocado jugar un rol, digamos, fuerte, y como corresponde, pues, en las epidemias, también con los especialistas diversos y la salud pública. Pero es necesario en esta parte, ya que tanto hemos hablado los médicos, que otros sectores de la sociedad se activen con firmeza y contundencia. No sentir que el mensaje que nosotros los médicos damos, solo los médicos dan, lo deben dar, sino que nosotros necesitamos de aliados a los maestros, a los antropólogos, a los psicólogos, a los filósofos, a los comunicadores que hacen un bello trabajo, por supuesto, pero necesitamos a todos, a maestros de primaria, de secundaria, de universidad, porque el mensaje universal, que no hemos diseñado una campaña nacional, podemos hacerlo al revés y demostrarle al mundo que puede salir de la base hacia arriba, más bien una campaña, porque los mensajes, todos ya los tenemos bastante claros, pero necesitamos a los otros sectores que se activen. Y sobre todo, quiero decir, dentro de los grupos poblacionales, también quienes hemos estado, tal vez más al frente de esto, es predominantemente una generación que está después de los 40, por decirle de alguna manera, necesitamos mucho profesional joven, promotores comunitarios de las ONG, es decir, mucha gente joven hablándole a jóvenes, no olvidemos nunca que este país es de jóvenes, y necesitamos que esa mayoría, que tal vez algunos no se han activado mucho, a cuidarse a sí mismos, son sus pares, los otros jóvenes quienes van a dar el mensaje. Eso es lo que más necesitamos en el resto de este año. El gobierno y el Ministerio de Salud, al día de hoy, nunca han reconocido o admitido que en Nicaragua existe esta etapa de transmisión local comunitaria. Se ha dicho en Costa Rica, se ha dicho en El Salvador, se ha dicho prácticamente en todos los países del mundo. ¿Cuál es la lógica oficial de no admitir esta situación que la misma Organización Panamericana de la Salud lo ha señalado? Bueno, pues la lógica oficial no la puedo conocer, porque no se parece a mi lógica. Entonces, a veces, pues uno puede tratar de interpretar, pero creo que no vale la pena, creo que vale más la pena decir, bueno, usaron una lógica que les desprestigió, es decir, que no le da ese lugar frente a su población a la que se debe. Ni siquiera quiero decir a la OMS, sino a su pueblo, porque todos aprendimos temprano cuáles eran las fases y estábamos esperando que nos fueran dando el anuncio. El anuncio no se dio. ¿Por qué importa ahora que nos den el anuncio o no? Le pasó su tiempo. Por eso me refería a que a veces se queda rezagado, perdón, a veces no, se quedan rezagados esos tiempos y definitivamente el actuar público, el sector público, no ha sido el que este país ha necesitado para cubrir también a nuestros más vulnerables que no hemos mencionado eso, que no han tenido la protección social que corresponde según la ley. Rafael, los hospitales, el sistema de salud que aprendió de los momentos más intensos de crisis de mayo y junio están preparados para una nueva ola de la pandemia, para rebrotes más intensos en las próximas semanas, en los próximos meses. ¿El personal de salud está preparado o está desgastado? En términos general, el personal de salud en su conjunto hemos aprendido a conocer y a manejar mejor la enfermedad. Eso es un hecho. Y todo lo que se ha transmitido, como mencionaba Josefina, a los diferentes medios, a los diferentes grupos poblacionales, las personas ya han comenzado a entender mejor la enfermedad. No suficientemente, pero ya hay un mayor conocimiento que al inicio. Además, la experiencia demostró que no era necesario que todo el mundo llegara a los hospitales como se hizo al comienzo, que esto más bien provocaba una situación de caos y de competencia por el servicio entre los que no necesitaban tanto ese nivel de atención con los que sí lo ameritaban. Entonces, toda esa situación creo yo que sí se ha ido mejorando y se ha ido tomando lecciones aprendidas de todo ese proceso. Entonces, como mencionábamos, y a partir de lo que se ha visto en otras realidades, el rebrote ha sido más fuerte que la primera ola. El número de casos pudiera ser mayor. Ahora, si tomamos en cuenta que hemos conocido mejor a la enfermedad y la estamos manejando mejor, probablemente podamos incidir mejor en la letalidad. Eso sí creo yo que se va a poder manejar un poco mejor. Pero de nuevo, ¿cuál es la capacidad de reabastecimiento que ha tenido el Ministerio de Salud para con las unidades que obviamente tuvieron una enorme demanda de insumos y de recursos? Eso no lo conozco. ¿Se están preparando para este potencial segunda ola? Si no lo están haciendo, creo que es momento de empezar a pegar carrera. Porque recuerden que hace como tres semanas se mencionó que el MINSA estaba diciendo que la cosa iba mejor pero se estaban preparando para otra situación. No sé si lo recuerdan. Entonces, esperamos que sí, en base a esa experiencia se tenga los insumos necesarios, no cualquiera, porque se estuvo dando cualquier tipo de medicamento, gastando un montón de dinero y sin ninguna eficacia, etcétera, y que sea más efectivo para darle en el clavo a la situación. Ahora, con la oscuridad que existe en el país en materia de información, de falta de una secuencia confiable de las estadísticas de contagios y de fallecidos y el desconocimiento que hay en relación a pruebas, ¿se puede predecir o proyectar cuándo impactaría esa segunda ola? Estamos hoy a 12 de agosto. ¿Es algo que es inminente en este mes de agosto, en septiembre, en octubre, Rafael? Según el comportamiento social que ha habido en las últimas tres semanas con todas las actividades que no se han cancelado, sobre todo a nivel local, mucha promoción de reuniones, ya sea para celebrar en la tortuga más rápida o el caballito de madera más bonito, etcétera. O sea, cualquier pretexto para juntar a la gente, esos casos van a comenzar a manifestarse. De hecho, como hemos insistido, en el interior del país se están manifestando, pero no tenemos suficiente información al respecto. Pero, de nuevo, en las ciudades, en los núcleos urbanos importantes, el comportamiento social que ha habido de un poco de descuido y de mucha concentración, por ejemplo, gigantona en Huigalpa esta semana. No se veía yo que se celebraban gigantonas en Huigalpa como en León, pero era una cantidad de gente impresionante. Esa gente definitivamente en tres semanas van a estar teniendo un repunte importante por esa situación. Entonces, se va a ir apareciendo poco a poco en el transcurso de lo que va de agosto. Probablemente estemos en una situación bastante, digamos, de atención, de un número importante de casos a final de agosto comienzo de agosto o septiembre. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.